Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. Finalmente, menos de 10% de los hogares de la República Dominicana están asegurados aún en la incertidumbre que se ha generado en el país por huracanes, sismos y otros fenómenos naturales. Según el Vicepresidente Ejecutivo de Seguros para Reservas, Osiris Mota, el hecho de que casas, empresas y edificios carezcan de más de un 90% de seguros es una mala cultura de los dominicanos. La Junta Central Electoral utilizará una nueva versión del software del voto automatizado que se usará en las elecciones de febrero, así como nueve medidas de seguridad que evitarán la trazabilidad del sufragio. Ayer, la Junta Central Electoral anunció a los partidos el cambio del tipo de papel que se usó en las primarias para imprimir los resultados por uno térmico especializado de mayor duración. La Junta Central Electoral dijo que en las mejoras al sistema, la de mayor costo fue la incorporación del lector de huellas, cuyo valor ronda por un millón de dólares. Miguel Ángel García, director de informática de la Junta, explicó que el cambio de la versión del software forma parte de las inquietantes de los partidos y recomendaciones de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, IFES, y de la empresa española Alhambra Eidos para ser incorporadas de forma más efectiva en la parte de seguridad. El Plano de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente magistrado, Julio César Castaños, declaró inadmisible la solicitud realizada por el Partido de la Liberación Dominicana PLD respecto a 176 candidaturas municipales. El organismo tomó la decisión al considerar que es incompetente para conocer de impugnaciones de candidaturas municipales que han sido aceptadas por las juntas electorales. Los 176 candidatos aspiran a alcaldías, regidurías, direcciones y vocales de distritos municipales quienes compitieron en las primarias internas del PLD y perdieron. Los aspirantes presentaron sus candidaturas por otras organizaciones políticas, en su mayoría a través del Partido Fuerza del Pueblo. El Ministerio de Defensa aclaró este jueves que no es correcta la versión difundida en las últimas horas, según la cual se hará un aumento de un 80% a las pensiones que reciben los militares en retiro, para lo que se destinarán 279 millones. Señala que esta es una interpretación errónea de una información publicada recientemente, en la que se explica que el periodo 2016-2019 se han destinado 279 millones a los ajustes de pensiones, como lo establece la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13. La referida ley establece que la pensión de militares en retiro nunca podrá ser menor de un 80% del que reciban los miembros en servicio activo que ocupen posiciones similares. El MIDE precisa que esta reconsideración salarial para los militares retirados, que ordena la ley y está a cargo de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, se ha estado realizando de manera programada desde el año 2013. La próxima década será crucial en la batalla contra el cáncer, ya que de no hacer algo más para combatir esta dolencia en 10 años, se incrementarán en un 67% los nuevos casos de esta enfermedad en Latinoamérica, alertó este viernes un especialista. La inacción de los gobiernos ante esta enfermedad, además del envejecimiento y el crecimiento poblacional, inciden en que los casos estén en aumento, dijo Isabel Mestres, directora de Asuntos Públicos de la iniciativa City Cancer Challenge. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el próximo martes día 4, Mestres agregó que el aumento en los casos varía dependiendo de los países de la región. Por ejemplo, se estima que en Uruguay podría crecer un 23%, mientras que en Costa Rica los nuevos casos se le varían en 92% en los próximos 10 años. En momentos en que continúa aumentando los casos de la nueva cepa de coronavirus identificada en China, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Rafael Mena, reveló que los centros privados del país no tienen áreas de aislamiento habilitadas, aunque señaló que en alguna podría ser adecuada en caso de necesidad, mientras que la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, Ibericia Costa, señala que el uso de escáner medidores de temperatura juega un papel importante en la detección de pacientes febriles que lleguen por los aeropuertos y puertos del país, pero esa medida debe estar acompañada de una adecuada entrevista médica para detectar cualquier sospechoso del nuevo coronavirus. A cuatro meses de las elecciones presidenciales, un 64.6% de la población cree que sería mejor para la República Dominicana que gobierne otro partido, y no el oficialista partido de la liberación dominicana PLD, aunque el 30.8% piensa que sería mejor que el PLD se quede gobernando, según la encuesta Gallup hoy. El 70% de los jóvenes de 18 a 24 años, los hombres y los residentes en la zona metropolitana, creen sería mejor que gobernara otra organización política. Al igual parecer tienen más de un 60% de los residentes en las zonas urbanas y el 59.2% de las mujeres. El estudio de opinión pública fue realizado por Gallup Dominicana del 16 al 20 de enero de este año y tiene un nivel de confianza de un 95%. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial.